Bueno y vamos a comenzar con lo que es esta optimización de su sistema operativo En este caso vamos a trabajar con el sistema operativo Windows 8 y Windows 7 En esta ocasión vamos a optimizar sin programas, vamos a hacer que nuestra computadora funcione Y que arreglemos esos problemas en caso de que sea muy lenta En caso de que escuchemos que hace un ruido raro en lo que es el disco duro Pues vamos a comenzar a trabajar con él Vamos a hacerlo sin ningún problema Primeramente vamos al disco duro a trabajar con el disco duro que estemos utilizando O en el que esté instalado nuestro sistema operativo En este caso yo voy a utilizar con el disco local C Voy a dar un clic derecho, voy a ir a lo que son las propiedades Y aquí como ves me salen lo que son las propiedades de nuestro disco duro Simplemente lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con liberar espacio Pero primeramente vamos a hacer lo que es la desfragmentación Vamos aquí a herramientas y le vamos a dar a desfragmentar ahora Esta desfragmentación suele tardar un poco Lo que hay que hacer es analizar el disco duro y desfragmentarlo En este caso nosotros vamos a trabajar con este disco duro Simplemente le vamos a dar aquí donde dice analizar el disco Este análisis llega a tardar unos cuantos minutos No se desesperen, es un proceso tardado Entonces vamos a esperarnos Y vamos a hacer la desfragmentación Como ven pues esperamos ahí que vaya analizando Lo que es la desfragmentación de nuestros discos Estamos ejecutando lo que es el disco local C Simplemente quedaría esperar Y posteriormente le vamos a dar en lo que es desfragmentar ahora Bueno amigos una vez que ustedes hayan fragmentado lo que es su disco duro A ustedes simplemente les va a salir lo que es este disco local C Este de aquí abajo es una partición que yo le hice al disco duro Así es que esto no les va a aparecer Simplemente les va a aparecer esto de aquí arriba Ya que lo hayan fragmentado Pues les va a salir este mensaje de 0% fragmentado Simplemente cierran esta ventana Cierran lo que son estas opciones O bueno se cambian aquí a general Simplemente le dan aquí donde dice liberar espacio Le dan un clic y aquí esperamos a que se ejecute esta herramienta De liberador de espacio en el disco duro Esto te va a ayudar a corregir errores que hay en el sistema Archivos que se han eliminado y que han dejado espacio La fragmentación te repito sirve Ahí estás viendo una imagen más o menos para que veas como funciona este proceso Estos espacios en blanco que se ven ahí Los ha ido eliminando y dejando todo el disco duro en un solo lado del disco Para que me entiendas Y bueno aquí nos trae lo que son estas opciones Podemos liberar espacio en disco y liberar hasta 10 GB de espacio Entonces que es lo que tenemos aquí Tenemos archivos de errores de Windows Archivos de errores de informes Te recomiendo seleccionar todo Archivos temporales Seleccionalo también Archivos de registro de instalación La papelera de reciclaje puedes eliminarla Es la que más pesa como te darás cuenta Tienes que borrar obviamente esa basura Para que tengas más espacio en tu disco Y páginas de conexión Todo esto lo eliminas Simplemente le das aquí donde dice limpiar archivos del sistema Y le das en aceptar Haría el proceso No se tarda mucho Y ya tendrías limpio lo que vendría siendo tu sistema Y desfragmentado tu disco duro Una vez que has hecho esto Ya tu disco duro va a trabajar mejor No se va a calentar lo que es tu computadora Y va a empezar a hacer las funciones de manera normal No se va a alentar No se va a trabar cuando tengas varios programas abiertos O varias tareas en ejecución Simplemente esto te ayuda a que tu computadora sea más rápida Y que no se escuchen ruidos raros en lo que es el disco duro Y bueno amigos Hemos terminado lo que es este proceso De darle un mantenimiento a nuestro disco duro Para que este mismo tenga una mejor función Tenga un mejor funcionamiento Que abra y que programas Que ejecute tareas de manera más rápida Sin hacer tanto ruido En dado caso de que tengas una PC Con disco duro SATA Sin que haga tanto ruido O una laptop que no empiece a tronar Lo que es el disco duro Si con esto no se arregla O no deja de hacer ese tipo de ruidos Lo que debes de hacer Es cambiar ya tu disco duro Ya que está próximo a averiarse Así me ha sucedido Con alguna PC que tuve Tronaba demasiado lo que era ese disco duro Y terminó por un día ya no encender Y no funcionar Así es que prevente Y respalda Y si es que ya deja de hacer este ruido Pues continúa utilizándolo Si no Pues ya probablemente tu disco duro Este llegando a esa etapa final Y bueno espero que te haya gustado este video De ser así Dale un like Manita arriba Si tu quieres Más mantenimiento Más trucos Más tips Para que tu PC se mantenga Activa Rápida Y funcionando De manera correcta Visita la descripción de este video Donde están apareciendo Varios videos Que te van a ayudar A optimizar tu computadora Nos vemos en un próximo tutorial Mi nombre es Daniel Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!